No sé si me mandamos el tiempo. Me voy a correr un poco. Bueno, este es un proyecto que está en este momento en marcha, está en construcción. Voy a pasarlo muy rápido, sobre todo porque está en construcción y prefiero detenerme. Es un Palacio de Congreso y Auditorio de Palma de Mallorca. Es un edificio que tiene, para que se nos lea, 400 metros de largo y en este punto tiene 50. Un edificio larguísimo. Pasa, por favor. Cuando se planteó el concurso, yo en vez de hablar de un edificio, hablé de una traza de la ciudad. Claro, es un edificio que tiene un auditorio de 2.500, auditorios de 506, tiene restaurantes, tiene un hotel de 5 estrellas, un edificio de 100.000 metros cuadrados. Yo creo que en este momento es el más grande que se está construyendo en el Palacio. Y esto era muy importante orientado al mar Mediterráneo. Esta es la orientación sur. Es decir, desde el edificio se ve esto. Otro aspecto muy importante es que este es un espacio público de recorrido por todo el frente marítimo, un espacio público, un paseo muy importante que de alguna manera ha sido una reivindicación de la ciudad durante mucho tiempo. Pasa, por favor. Yo en vez de hablar de edificio, preferí hablar de traza y preferí entender y explicar el edificio como continuidad de este gran paseo público marítimo, de tal manera que la planta baja se sucedía, se accedía de una manera muy fácil y se sucedían los grandes auditorios, las zonas de exposición, se accedía al hotel, etcétera. Pasa. Y esto era muy importante. En esta planta de arriba se ubicaban en gran medida no los usos públicos, porque todo es público, pero si no, si los usos de restaurantes, etcétera, etcétera. De tal manera que no solamente fuera esta planta baja, sino que hubiera una continuidad entre estos espacios y esta planta, que era precisamente, además, se planteaba una serie de jardines colgantes, etcétera, que funcionaban muy bien en términos térmicos, sobre todo en el Mediterráneo, que hace mucho calor, mirando al mar. Es decir, me parecía bonita que el proceso, digamos, de ese paseo marítimo acabara también recorrendo el edificio. Y de hecho, todas las escaleras se plantean en la fachada del edificio, de tal manera que uno viene del paseo marítimo y puede subir por la fachada del edificio aquí, sin entrar necesariamente en el interior. Pasa. Esta es la primera imagen que nosotros mandamos cuando todavía había aquí construcciones. Luego vino un nuevo alcalde con un sentido, mejor una alcaldesa con un gran sentido, derribó, decidió que iba a hacer esto y que aquí iba a hacer unos jardines, etcétera. Con lo cual ahora el edificio todavía tiene más sentido como continuidad en este gran espacio público y esta era la imagen. Pasa. Bien. Claro, el problema que teníamos es que había que orientarlo todo a sur. Y por lo tanto, además, estaban esas escaleras que nos permitían recorrer el edificio. Lo que estamos construyendo ahora es una fachada de 6 metros de profundidad que por un lado nos provee de sombras, da al sol, pero nunca da un soleamiento directo, da una sombra, por lo tanto, muy matizada y oculta. Toda la fachada se está construyendo con un aluminio reciclado a partir de las latas de Coca-Cola, es decir, un aluminio que pesa muy poco y que tiene unas texturas, se le echa aire y en realidad es como un cartón de aluminio. Esto se hace fundamentalmente, podríamos extender este proyecto, pero voy un poquito rápido, se hace en Canadá y cuando tenemos las escaleras aparecen unos vidrios construidos con espejo, pero en realidad el espejo son estas figuras que tienen que ver con arqueología marina, etcétera. Pasa, por favor. Bueno, esta es la imagen de este edificio que en un lugar lo pasa, esta fachada de gran profundidad, esta que vuela también se le pasa, por favor, imágenes de estos, pasa, por favor. Bueno, pasa, pasa, pasa. Y aquí ya hay algunas imágenes de la construcción cuando ya, esto bastante, aquí, bueno, no me voy a extender, fue muy complicado porque teníamos el mar, bajar los sótanos, etcétera, pero esta es una obra más de construcción, una explicación más de construcción que, bueno, es arquitectura, pero vamos, que no tenemos tiempo, pasa. Para explicar ya, este es la, y aquí ya el edificio empieza a adquirir sus piezas y bueno, se empieza a construir la fachada de tal, cuando ya está mucho más abajo. Pasa, por favor. Bueno, y quedan dos cosas, bueno, queda una y una mención a la Torre de Buenos Aires para que sepáis la que se os ha vecino. de malos, bueno, este es el pabellón de España en la exposición internacional de Zaragoza. Bueno, a ver, esta es la esquina que me daban a mí, ¿verdad? Una exposición, en el fondo, es otra pérdida de tiempo y de dinero, una exposición universal o internacional. ¿Por qué lo digo? Vamos a ver, a ver, tal y como están concebidas en este momento, las exposiciones tenían sentido cuando no había comunicaciones, hoy está todo comunicado. Entonces, a mí me parece muy bien que haya exposiciones para juntarse la gente, comer, comer, divertirse y reírse, y entonces, pues hacemos una, entonces se dice, vamos a hacer una serie internacional de divertirnos, pues me parece estupendo. Entonces, los edificios, porque aquí los edificios que se hicieron eran de risa casi todos, entonces, claro, pues eran divertidos, para reírse, para reírse de los malos, y luego, y luego, pues había muchos, lo mejor eran los espectáculos, que los espectáculos a la noche eran estupendos y fantásticos, pero tú entrabas a los edificios y lo que allí que se comunicaba antes de llevar era de risa mora, era malo no peor, pero esto pasa en todas estas ferias, esto, entonces, yo les llamaría ferias de divertirse, cosa que me parece muy bien, oye, cada cuatro años nos vamos a un país a partirnos todos el bazo, a pasárnoslo bien y a no sé qué, bueno, me parece sensacional, bien, por lo tanto, esto era muy importante, es decir, teníamos que hacer un edificio representativo y divertido, esto era importante, yo no tenía ninguna idea, y de hecho, una semana antes de que saliera, de que hubiera que presentar el concurso, yo había decidido que no me presentaba, me acuerdo que mi amigo Carlos Ferratel, yo le dije, oye, Carlos, que yo no me presento, y tal, oh, y tal, entonces, luego le llamó a alguien y le dice, ay, que Pachi no se presenta uno menos, y dice Carlos, no, no te lo creas, que se presentará al final seguro y lo ganará, pues eso pasó, pero fue una coincidencia, yo volvía de Toulouse y me encontré, era octubre, como el día 20 de octubre, una puesta de sol precioso sobre un bosque muy bonito, un bosque de chocos, los árboles, por lo tanto, muy verticales, con una gran componente geométrica, pero eran tales los reflejos, la riqueza que se había creado, y de repente, sentí un frescor estupendo y la circulación del agua, hay que pensar que esto tenía que ver con el agua, y por lo tanto, el tema fundamental era el agua, y claro, esto tiene que ver con el tema medioambiental, climático, etcétera, etcétera, por lo tanto, había que hacer un edificio que en ese sentido explicara bien la idea que yo tenía de todo esto, y que es una idea, insisto, y lo he dicho antes, que tiene que ver más con la inteligencia arquitectónica, no tiene sentido que hagamos estilos de arquitectura medioambiental, tecnologías sofisticadísimas, vamos a ver, esto se ha resuelto siempre con más forma arquitectónica, más forma arquitectónica, más inteligencia arquitectónica, no tiene sentido que hagamos edificios sofisticados, y que estén mal orientados, por ejemplo, que todos los hemos visto, o mal construidos en términos de eficiencia energética, etcétera, bueno, y luego le pones placas, y te la pones ya, o tecnologías sofisticadas de fachada, eso es mentira todo, es decir, algo que debería responder a la esencia ética y elemental la arquitectura, que es la relación entre medios y fines, que esa es la inteligencia, esto que decía, bueno, hoy cuando, el más por menos, el más por menos, a mí me parece, bueno, no sé, igual soy muy torpe o muy corto, pero a mí me parece indiscutible dar más por menos, a mí me parece que si es un principio, no día de la arquitectura, si es un principio que es una aspiración intelectual, bueno, no sé, igual estoy equivocado, pero me parece esencial, bueno, entonces, por un lado, tenía que hacer una arquitectura que eso lo expresaba bien, y luego había otro tema que también era muy importante, era el pabellón de España, de mi país, y la arquitectura, claro que es importante, significa, representa, en ese sentido, claro que yo no estoy en contra de las arquitecturas, pero el pachi siempre está en contra de las arquitecturas de espectáculos, no, 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 a ver, depende de lo que entiendas por espectáculo, si espectáculo es significación, representación, estoy completamente de acuerdo, ¿cómo no? Si la historia de la arquitectura se puede leer en esos subtáminos, si el espectáculo es sencillamente exhibición, en el sentido más, menos, digamos, menos, con menos contenido de la palabra, no me interesa para nada, no sé, quiero decir que uno, tú puedes hacer un espectáculo, bajas, sales a la calle, te bajan los pantalones, espectáculo, monta, bueno, ya, bueno, qué valoración, entonces, es preferible igual, montar espectáculos de otro tipo, bien, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que, España, durante estos años, se había presentado siempre como un país con gran capacidad técnica, de nuevos ricos, y a mí esto me interesaba muy poco, hoy vivimos en un país que está sufriendo la crisis, más, de manera más intensa que ningún país europeo, y es porque en el fondo era todo mentira, vivíamos en una ficción, de alguna manera como la arquitectura, y a mí me parecía mucho más interesante decir, oye, ¿y por qué no utilizamos, bueno, aquellos principios que han estado siempre en la arquitectura, bueno, en realidad, en el contexto español, y lo que hacemos es aplicarle una nueva dosis de inteligencia, a ver si somos capaces de proveerles de un espíritu o de una manera más contemporánea, más expresiva, etcétera, etcétera. Concretando, utilicemos materiales constructivos, materiales de construcción muy modestos, y a través de la idea de la luz, a través del espacio, a través de la idea del bosque, que se utiliza, no como una metáfora, porque el bosque al final se interpreta como un espacio arquitectónico a partir del cual, un espacio a partir del cual podemos convertir, mediante un proceso de proyecto, obtener un proyecto. Y esto es lo que se hizo, básicamente. Esas dos visiones, una más ideológica, es decir, vivimos un país cuyo poder, precisamente, no es ser nuevo rico, no es una riqueza financiera, cuyo poder es ser capaz de reinventarse a sí mismo. Eso es una idea que puede ser útil en términos de arquitectura, y eso significa, mire usted, utiliza los materiales más modestos y aplique inteligencia arquitectónica, si la tiene, y si no, vayase a casa. Esta es la solución, pasa, pasa. Y el proyecto lo ganamos, yo creo, con esta diapositiva. Es una diapositiva en la que explica este bosque, un bosque que efectivamente genera también, primero, genera en un sitio como a Zaragoza, que va a hacer 45 grados en verano, oye, genera algo que nuestros abuelos ya lo entienden, frescor. Frescor. Esto ya es importante, oye, ¿qué explicación más simple? Bueno, bueno, esto lo digo así, luego es muy complicado hacer esto, pero dentro de la frescor. Segundo, genera otra cosa que es muy importante en términos del espacio para la arquitectura, de un pabellón. Decidía que tenía que ser divertido. La manera de ser divertido en la arquitectura no es jajaja, es experimentar emociones, atracciones. ¿Cómo se entra en este pabellón? No es un pabellón que se abre una puerta, hola, ¿cómo estás? ¿Me enseñan la exposición? Pues no. ¿Cómo se llega? Las sensaciones de la luz, las distintas puestas de luz, los reflejos sobre el agua, los reflejos sobre los materiales, etcétera, etcétera. Eso es la experiencia arquitectónica. De hecho, después de los tres meses nadie hablaba de las exposiciones y todo el mundo pensaba que lo que realmente era esto era la secuencia del recorrido por el propio pabellón, sin hablar de las exposiciones. De las exposiciones no hablaba nadie. Bueno, yo estaba muy contento con las exposiciones, tampoco es... Entonces, lo que hicimos fue meter unas piezas de vidrio, unos contenedores de vidrio, dentro de esa estructura del bosque. Unas piezas de vidrio que además quedaban sin ninguna estructura en el interior, son piezas de unos 100 metros por 14, completamente libres de estructura y que permitían organizar exposiciones o, como es el caso, transformar el edificio, que a mí esto me parecía muy importante también, pensar que estos pabellones no se quedan así, sino que al día siguiente tienen un uso. Ahora se va a convertir, estamos estudiándolo para centro de investigaciones sobre el cambio climático. La adaptación es elemental. Elemental. No tiene ninguna estructura y se está adaptando perfectamente sin destruir para nada el edificio. Pasa. Y esta es la propuesta. Toda una base de agua sobre la que se colocan estos pilares, 750 pilares, y sobre la que se coloca una cubierta de la cual cuelga la estructura pasa de las cajas. Pasa, por favor. Bueno, la organización, esta era una parte de sótano que había, pero esta es la planta pasa. Aquí se puede ver en esta planta fundamental los accesos para unos cines que había, etcétera, etcétera. Esta es toda la estructura y las plantas quedan completamente libres. El arrestamiento horizontal lo dan estos cuerpos naturalmente de comunicación. Pasa. Pasa, pasa. Bueno, aquí se puede ver cómo construimos los pilares con estas vigas muy finas. Es una cubierta muy fina. De aquí colgaban mediante estos tensores metálicos, estos planchones, unas vigas sobre las que a su vez apoyaban estas vigas de madera. Todo hecho en chapa metálica uno de los objetivos del pabellón era cumplir con el protocolo, un protocolo que se había sacado el año anterior por parte de la Comunidad Científica Europea del edificio de sostenibilidad. Me gusta utilizar esta palabra, pero bueno. Y este fue el primero que cumplió porque eso implica también todos los procesos constructivos, como sabes, la elección de unos materiales. Todos los materiales tienen que ser reciclables con un coste energético extra, etcétera, etcétera. Las chapas, de hecho, todas las carpinterías de aluminio, pasa por favor, se construyeron, eran chapas galvanizadas para hoy carpinterías de aluminio, perdón. No se utilizó nada de aluminio, chapas galvanizadas de grandes dimensiones que diseñamos nosotros y que se construyeron en Portugal, lo hizo José Mar. y...